Ha ordenado, han ordenado las autoridades el cierre temporal de la discoteca Luxury Grand Stage en Jarabacoa debido a este tiroteo escenificado en una fiesta del artista urbano Rochi RD. En mi caso, verdad, que he montado eventos, que he hecho actividades, sé lo delicado que es tanto para un productor como para un establecimiento que pasen este tipo de cosas. Han pasado cosas peores en otros eventos que incluyen pérdida de vidas, ¿verdad? Pero esto no pasó a mayores. Sin embargo, hay muchas cosas que decir y hay mucha tela por donde cortar. La Fiscalía de La Vega es precisamente donde pertenece la ubicación de esta discoteca. Recordamos que Jarabacoa pertenece a La Vega, ¿verdad? Pues ha dispuesto el cierre para investigaciones por este tiroteo que ocurrió a las 4 y 15 de la madrugada durante un concierto de este cantante urbano que ha sostenido su pegada en el tiempo, como dice él mismo en uno de sus temas que está muy pegado, que no es solo prenderla, sino aguantarla. Y esto provoca un fervor en muchos de sus fanáticos y el tipo de fanáticos que siga a estos artistas top élite. No solamente porque sean urbanos. Pasó en algún momento con bachateros, con merengueros. No voy a citar a ninguno para no involucrarlo, ¿verdad? Es un hecho desagradable. Pero todo el mundo sabe de esos artistas top que estoy hablando. Como digo, han pasado cosas peores. Y aquí hay una combinación de varias cosas. Está la combinación del tipo de público, la conducta de estos todopoderosos, tutumpotes. Algunos dicen que personas ligadas al bajo mundo, empresarios, gente con su dinero, que puede dar hasta 200 y 300 mil pesos por una mesa. Y luego está el tipo de gente que acompaña a los artistas, que es un poco lo que pasó desde la tarima, que no sé por qué, si no son bailarines ni coristas, por qué hay tanta gente subida en la tarima con un artista. Y luego también está la inteligencia emocional de los, seguridad de los clubes, que muchas veces son gente con muchos problemas. Voy a pasar con Yamel para puntualizar algunos de los datos del evento. Y pues también tenemos unas declaraciones de nuestro amigo Nelson Javier, que pasaremos más adelante a quien se le estaría indilgando la propiedad de la producción de este evento y que él ha negado categóricamente. Yamel, paso contigo. Gracias, Colombia. Bueno, sí, como bien Colombia menciona lo que pasó este fin de semana en esta discoteca Luxury Grand Stage en Jarabacoa, pues ha sido tendencia en todas partes. ¿Qué pasa? Si, como hemos visto ese video que anda rondando por todas las redes sociales, quien inicia el conflicto, está bastante claro, es Rochi, o más bien Adderly Ramírez, que es realmente su nombre, pues esta persona, Rochi, está incitando, o sea, está insistentemente diciéndole a una persona que está sentada en un mueble que tome alcohol, que consuma, que se tome el vaso, que eche la botella, etc. Esta persona a quien Rochi le está insistiendo, lo está hostigando, pues entonces comienza a molestarse, por supuesto, y ahí entonces está la parte de Rochi, como bien decía Colombia, que el escenario está repleto de personas, y estas personas comienzan pues a incitar la violencia, y también de parte de esta persona que está sentada en el mueble, que es Daniel Abreu, que lo están defendiendo a él. Supuestamente Daniel Abreu, o se ve más bien en los videos, comienzan a lanzarle cosas, hielos, servilletas, botellas, por supuesto que ya cuando pasan a la parte de botellas, pues también el equipo que está arriba de la tarima comienza también a tirar patadas y a tirar cosas también al público. Y ahí es que finalmente terminan los disparos entre el equipo que está con Rochi, las personas que están con este señor Daniel Abreu, y también la seguridad del establecimiento. Gracias a Dios, eso no terminó peor, pudo haber terminado mucho peor, no hubo heridos, aunque supuestamente fuera de la discoteca sí hubo una mujer herida, pero no parte de este conflicto, sino porque las personas ya salían molestas, alteradas y violentas de lo que había sucedido en la discoteca. Además de esto, señores, pues Rochi Aderly Ramírez sube un comunicado, o un comentario más bien, que yo lo quisiera leer por arribita, por encima, que él dice, Entonces, para poner en contexto, Rochi actualmente tiene una demanda por incumplimiento de contrato en Monteplata, porque tenía que ir a un concierto, no se presentó, y le ponen una demanda por 15 millones de pesos por daños y perjuicios. Entonces, en base a lo que sucede en Jarabacoa, que supuestamente Rochi va a dar este concierto, haciéndole un favor a una persona, y es ahí donde querían vincular a quien Colombia menciona, y que él se ha desvinculado, pues él sale a decir lo siguiente, Dice, Para mis fans, el que me conoce y me ha visto en vivo, sabe que yo subo a Tarima a divertir el público, y es mi estilo de mi show. Quieren ponerme como que busco problemas, donde los videos están ahí, donde me acerco y le digo en tono bajo, que lo que está haciendo, y otras personas empeoraron las cosas. El que prende la discoteca. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque primero está bastante difícil de entender lo que Rochi estaba tratando de escribir, porque hay algunos temas de... De... De sintaxis. De coherencia, en lo que se está escribiendo, y también... Pero básicamente, yo quiero dejarlo hasta ahí, en el tema de que él dice, que él estaba diciendo en tono bajo. Yo quiero invitar al que está viendo este programa, y al que le interesa saber de este tema, a que vea el video, que está en todos lados. Usted lo ve, usted sea el juez, de quien realmente tuvo la culpa, de quien inició esto, y ahí usted lo determina. ¿Qué pasa? Y ya aquí para pasar con mis compañeros. He visto como... Perdóname, perdóname, Jamel, antes de pasar con los compañeros, importante que hablábamos detrás de cámara, lo que dice el listing diario, que está recogiendo esta nota, que la acción contra el orden público se originó por un conflicto entre el equipo de seguridad presente en el lugar, y una persona identificada como Daniel Abreu. Lo que Jamel está estableciendo, que no se originó por un conflicto entre la seguridad del local, de Luxury, y el cliente, sino que lo que se ve en el video es que quien empieza la situación es el mismo artista Rochi. Exactamente. Que quede claro que lo que estamos estableciendo es diferente a lo que está escribiendo el listing diario. Vamos a poner el video que tú estás mencionando con audio, cuando nuestra producción lo considere, ahí la vamos a ver. Ahí estáaby. No me abrazo por ningún lado, él sabe lo que yo le estoy diciendo, a ver, acuérdalo Se agujerá, suéltale en vanga... te lo tiro por cuacos mi amor tomelo bien cuando a ti te cacho la compañía pero y y y y ya tú me entendiste y ya tú me entendiste ¿ya te ha entendido? ¿ya? ¿qué decirte que te vendía? ¿qué le está diciendo? ¿qué le está diciendo? ¿qué le está diciendo? ¡ay! ¡fira, fira! Bueno, ahí estuvieron viendo Una imagen vale más que mil palabras Lo que dice el Istín es que el conflicto se originó Con el equipo de seguridad del lugar Y Daniel Abreu Lo que está estableciendo Yamel y lo que ustedes vieron en el video Ya lo vieron Bueno, y antes de pasar ya con mis compañeros Agregar que he visto Por ejemplo, vi un video de Martínez Brito Que estaba narrando los hechos Narrando lo que ocurrió en la discoteca Cómo Roche llega ahí, que si fue un favor Que quién es la persona que está sentada Quién es la persona con quien Roche está teniendo el altercado Y me pareció escuchar, ver ese video Y lo que vi fue justificar algo mal hecho Con otra cosa que también está mal hecha O sea, tú no te puedes basar en que La persona con quien Roche está teniendo el altercado Es una persona que tiene, digamos que procedencia dudosa ¿Verdad? Porque yo no puedo afirmar nada Porque no tengo las pruebas Para justificar lo que Roche está haciendo Que es incitando a la violencia Incitando los problemas dentro de un establecimiento público Donde hay personas Personas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando ahí Y que gracias a Dios no salieron heridas Pero sí pudieron salir heridas Entonces yo no creo que tú debas Querer como suavizar el asunto Por decir que el otro también era malo Y yo entiendo que Martínez Brito Una persona que tiene como muchos cartones Y quiere llevar todos los cartones juntos Y no necesariamente eso es algo malo Pero hay que tener cuidado con eso Tú quieres ser comunicador, comunicador de masas Y estar ahí delante en todas las informaciones que sale Quieres ser político, quieres criticar la oposición Después pasarte a la oposición Y después criticar la otra oposición Pero también eres abogado Y quieres ser abogado Y además de que quieres ser abogado Quieres ser abogado de las lacras sociales de la República Dominicana Y defender a esas personas Porque con quien están teniendo el altercado También son personas que están haciendo lo mal hecho Yo creo que hay que revisarnos con eso Y hay que tener mucho cuidado con esa parte Si él se quería ganar eso, Viu Entonces tú tienes que ser coherente En la era de los Viu y de los Lai Tiene que ser coherente Porque tú no puedes quererte postular para una posición pública Y ser servidor del pueblo dominicano Porque tú te preguntas ¿Cuáles son los valores y los principios de una persona Que por un reto o por X o Y razón Quiere defender a una persona Un pobrecito, un angelito Que necesita que lo defiendan Yo los invito a que vean señores La entrevista que yo la vi De Al Tanto TV de Colombia Alcántara Con Martínez Brito Que está muy buena Y pero hay algo que sí debemos de cuestionar Que se dio en esta actividad Y son precisamente dos elementos Que yo como trabajadora de la conducta Pues entonces me fijo Uno, el tema de la seguridad Y otro, de las violaciones a lo que son Las normas sociales establecidas Primero porque está descrito que ese evento Ocurrió cerca de las cuatro de la mañana Se supone que la hora más tope que nosotros tenemos Para estar en actividades de fiestas Como de este tipo Y hasta las dos fines de semana Y de lunes a viernes hasta las doce Esa es una Y me preocupa Que precisamente Antes de entrar A estos lugares Supuestamente Hay un decomiso De lo que son Las armas De fuego Y ahí dentro Habían armas de fuego Entonces ¿Dónde se juntan? Ahí había Dinamita por todos lados Donde se junta Un excedente En la hora permitida Alcohol Y armas Que ustedes piensan Que puede pasar Ahí todos los ánimos caldeados Y por supuesto La necesidad imperiosa De todo el mundo sentir Que tiene el control Y que puede hacer uso De lo que es en este caso El control y dominio De lo que estaba ¿Dónde estaba el coba, Varga Vila? Bien, gracias Se tiró el coba Como dice él Bien, gracias Pero mira Mucha gente salió feliz de ahí Independientemente de que hubo Balas, sillazos, tiros Trompones Patadas Bocinazos Bocinazos De todo Hubo por ahí Tiraron hasta moé Muchísimas cosas Muchísimas bebidas Porque se fueron sin pagar Algunas de esas personas Pero yo me encuentro Que poco pasa O poco sucedió En ambientes como este Donde estaba Rochi Donde se presentan Estos individuos Y las personas Que acuden a consumir Ese tipo de música Que promueve El antivalor Que promueve El odio Que promueve La discriminación Que promueve El irrespeto a la mujer Las mujeres que van a una fiesta De Rochi y Hered No se respetan No merecen llamarse Ni siquiera mujeres Porque no tienen bagaje No tienen valor No tienen respeto Por ellas mismas Y por suerte Y por suerte ahí no estaba Unguito Gua Y no estaba Tecachi Que son yaguas Del mismo costal Estos tres individuos Rochi RD Tecachi Y Unguito Gua Si Unguito Gua Hubiese estado ahí Los tres ángeles Los tres padres de la patria Con ese chocar A todas las personas Los tres padres de la patria Hay que darle la nacionalidad Tecachi ya Para que forme parte del patria Él es dominicano Y él come picapollo Nosotros no reímos con esto señores Pero no es para reírnos Yo estoy muy preocupado Y muy alarmado Con el rumbo que lleva nuestra sociedad El estado de putrefacción Y de perdición Y de promoción De cosas incorrectas Cosas indebidas Antivalores Que lo quieren hacer ver Como valores positivos En una sociedad Y esos son los modelos sociales Que se están dando a copiar Porque cuando tú vas A un cumpleaños de niños Ya no se oye el pollito Ni la vaquita Ni el chuchú Sino que se oyen El dembow Y todo esto que está de moda Y si la niña no baila Es como si no Le aplaudieran la fiesta O sea Esos son los recuerdos Que nuestros niños Actuales Van a tener De lo que es su infancia Sin embargo Pedimos una sociedad sana Y no estamos contribuyendo En absolutamente nada En la promoción De los que son Los verdaderos valores Morales y éticos El bajo mundo Está metido de cabeza En ese tipo de música Yo le aseguro a ustedes Ok Se respeta Para el gusto De los colores Todo aquel Que le guste Consumir ese tipo De música Que promueve Lo más espurio Lo más perverso De una sociedad Y donde tenemos Un alto porcentaje De la población dominicana Que tiene un bajo nivel De escolaridad O sea Y usted Inyectarle Toda esa descarga De basura musical Que ni siquiera merece Que se llame música Y estos individuos Que son fruto Inclusive Del escenario O de la construcción social De donde ellos Provienen Y han visto En este nicho De ese tipo De música Entre comillas Un mecanismo De ascenso Y un mecanismo De proyección Y de posicionamiento Entonces Roche RD Que no es el mejor Referente Para esta juventud Ciertamente Doctora Y compañeros Lo hemos visto Cómo lo lleva Inclusive Algunos políticos En estas contiendas Electorales En un proceso Que estamos A actividades Con niños Porque eso Es lo que le están vendiendo Los tenis Que usa Roche RD La ropa La vestimenta Todo lo que él utiliza Eso es lo que le están vendiendo A esta sociedad Hueca Vacía Que es alarmante El rumbo El callejón sin salida Al cual nos encaminamos Con este tipo de cosas Entonces Es momento De que reflexionemos Y esto no lo estoy haciendo Con No tengo ningún tipo De envidia Ni resentimiento Ni ningún tipo De resquemor En contra De Roche RD Ni de ninguno De estos Personajillos O personajes Que se hacen llamar Artistas Simple y sencillamente Que no compartimos La forma De promoción Como se está haciendo En la actualidad Vendiendo Todas estas cosas Como que son Modelos de éxito Positivo Ese tipo de cosas No pasa Que es lo que promueve Ese tipo de música El bandidaje No descarto Que ahí hubiera De roga También En esa discoteca En ese escenario Pero peor Son las autoridades Irresponsables Autoridades De la policía nacional En Arrabacoa Que permitieron También Que eso estuviera Fuera de horario O sea A las cuatro Y pico De la madrugada Donde aquí Hay una disposición Del ministerio De interior Y policía Que establece Como bien señalaba La doctora Hiches El veto A las bebidas Alcohólicas Los domingos Los viernes Sábados Hasta las dos De la madrugada Y los domingos Hasta las doce De la noche Y eso se está incumpliendo Solo va a activer El tipo de personas Que va a disfrutar De esos eventos De esos conciertos Que muchos Usted lo ve Y son personajes Igual que estos mismos Artistas Para no utilizar Otro tipo de términos Eso no va a pasar Nunca en un evento De Juan Luis Guerra O de un Fernando Villalona O de un Andrea Bocelli Eso no pasa Porque los que van ahí Son personas Underground Como dice el buen dominicano Del bajo mundo Que le gusta el alcohol Le gustan las drogas Le gusta el desorden Y le gusta toda esa pendejada Toda esa diablura Mira Varga Vila Justamente en la línea De lo que acabas de comentar El día 3 de octubre El año pasado En una discoteca En Fuenlabrada De Madrid En las afueras En un concerto Que dio Rochi Terminó el concierto Vino una banda De dominicanos Y le metió un balazo A un dominicano A la salida del concierto A unos marroquíes Que estaban ahí Etcétera Y el artista Adivinen quién era Rochi RD En otra discoteca También en Tenerife En España Vuelve a hacer un concierto Y vuelve ahí un desmadre Y porque es importante Lo que comenta Varga Vila Y lo digo por las personas Que tienen niños Familias Adolescentes Etcétera En este país Rochi RD Y quiero ser Muy enfático Muy claro Y lo voy a tratar De decir en el mejor Español posible Él no es un modelo Para nadie Lo que pasa Es que parte De la descomposición social Que tiene la República Dominicana Hace que un personaje Que si se me acerca a mí Para pedirme dinero Yo me asustaría Yo corro No verdad Se convierte en un estado Surrealista En el que vivimos actualmente En un modelo a seguir Para un grupo de gente Que no tiene nadie Que le diga las cosas No tiene un papá Que le diga Mi amor Mira eso no es Lo que tú debes hacer En la vida Si tú quieres ser médico O abogado O tener una carrera profesional Mañana O que alguien se te acerque Y seas alguien Relevante en la sociedad Ese no es el modelo a seguir Este niño lamentablemente Además trae muerte Consigo Es decir Ya bandas que quieren matar A X personas Dicen ¿Quién va a tocar esta noche? Rochi RD Seguro que va a ir fulano Vamos para allá Y lo matan Es decir Es como una trampa ¿Quién va a tocar? Fulano Y como dice Varga Vila Es porque es el ambiente Idóneo para bandas Para consumo de droga Para reunión de delincuentes Y yo espero además Que ya pasando a otro tema Rápido con este concierto Jarabacoa costó mucho Convertirlo en un destino turístico Hay cadenas hoteleras Norteamericanas Invirtiendo allí Para hacer residenciales Entre ellos Wynham Entonces Este tipo de ruido Innecesario Vulgar rastrero Como el que ocurrió Ahora con este evento Es completamente innecesario Entonces yo me pregunto Lo mismo que dice Varga Vila ¿Dónde están las autoridades? Yo espero que durante El transcurso del día Sepamos más información Sobre esto Y yo entiendo De parte del empresariado De la discoteca Él no tiene ninguna culpa Pero si la única culpa Que tiene es Tú tienes que saber En el lugar que tú tienes Cuál es tu tipo de público Mejor Jarabacoa No sé si es el escenario Perfecto Para llevar un rastrero A cantar Y quiero hacer Subrayar la parte De rastrería Yo entiendo Que en República Dominicana Hubo un tiempo En que la música Como decía Varga Vila y Colombia De Juan Luis Guerra Fernando Villalona Y un montón de artistas Que hemos tenido De alguna manera Terminó en esta vaina Que es ahora El dembo Y un montón de cosas Que como decía Yamel Denosta la mujer Y habla mal De la sociedad Y es antivalórico Y todo el tema Pero creo que en algún día En algún momento Vamos a volver Y vamos a despertar De esta triste realidad Antes de pasar Con la doctora Con un análisis Que yo quiero que ella me haga Quiero compartir A ver Vamos a establecer esto El centro de diversión Luxury Jarabacoa En su cuenta de Instagram Tiene un comunicado Que dice de la siguiente manera Lo estábamos compartiendo Ahorita en pantalla Pero para leer Algunos párrafos La sala de eventos Luxury Jarabacoa Lamenta lo sucedido El sábado pasado En la actividad Que se organizó Como cierre De la época de carnaval Es intolerante Y desafortunadamente Hay artistas Que no deberían estar En el ruedo público No obstante a ello Aún sabiendo nosotros La clase Que representan O como actúan Admitimos el error Hay De contratar Sus servicios Motivo por lo cual Hoy pedimos disculpas A todos nuestros clientes Y relacionados En nuestra sala de eventos Hasta la fecha Jamás se había presentado Alguna situación similar Debido a que es un lugar Considerado como prestigioso Seguro y familiar Nuevamente pedimos disculpas A aquellos que entendían Como nosotros Que iban a presenciar Un show de buen gusto En la parte final Tal como lo hicieron Urbanda Vlachi Y Ángel Dior O Ángel Dior Después de las investigaciones Por parte de las autoridades Estén claras Después que las investigaciones De parte de las autoridades Estén claras Estaremos dando detalles De lo sucedido Y habrán consecuencias Letales Legales Más bien Para los responsables Yo quiero compartir Un video De nuestro amigo Nelson Javier El cocodrilo Porque oigan Lo que está pasando ahora Ustedes saben que Existe el efecto Poncio Pilato Me lavo las manos No fui yo Que lo juzguen los judíos Entonces vamos a escuchar Tenemos el video Limpio Producción Vamos a A tocar el video Limpio de Nelson Javier Lo estamos compartiendo En los grupos Para escuchar Lo que dice Nelson Javier Parece Y él está en ese video Desmintiendo A Santiago Matías Salofoque Y al abogado Martínez Brito Que mencionaba Yamel Que es el abogado De Rochi Están queriendo decir Como que el evento Lo produjo Nelson Javier Y yo decía al inicio Que yo como productora De eventos Que le doy gracias Al padre Que nunca me ha pasado Algo así Pero que son De los riesgos Que se corre Aún con artistas Que no son artistas Calientes Que no son artistas Urbanos Que no son artistas De mal comportamiento Cualquier cosa Puede pasar La desgracia más grande Que le puede pasar A un centro nocturno Es que le maten a un agente La puerta va adentro Y son cosas Que pueden pasar Porque donde hay alcohol La doctora decía Hay requisas Supuestamente Para eso Está en la seguridad Pero siempre Se le va una Y por eso tú ves Que tantos eventos Famosos En teatros Ustedes saben Las cosas que han pasado Hasta con figuras De la alta política internacional O sea que es muy difícil Controlar En el caso De armas de fuego Armas blancas Cuando una persona Tiene el deseo O ha armado un plan Para hacer un atentado Entonces vamos a escuchar Lo que dice Nelson Javier Contradiciendo A Alofoque Y a Brito Porque él no fue El dueño De ese evento Vamos a escucharlo Saludos Desde esta mañana Estoy escuchando Comentarios Desafortunados Sobre la fiesta De Rochi Un artista Que yo quiero Bastante Que yo adoro Un buen muchacho Para conmigo Pero en la noche De hoy Escuché Los comentarios De una persona Sumamente especial Para mí Y mi familia Que es Santiago Mi hijo Matías Y quiero aclarar Lo siguiente Enérgicamente La fiesta De Rochi RD En Arabacoa No era mía Esa fiesta Es del propio dueño De la discoteca Mi amigo Fernando Un hombre serio Respetuoso Y un caballero Fernando Nos solicitó Que le localizáramos La oficina de Rochi A Vladimir Específicamente Y compró La actividad Por un precio Acordado Nelson Javier Se entera De esta fiesta El mismo sábado En la tarde Cuando Vladimir Me llama Para tales fines Y yo llamo a Fernando Y le digo Fernando Pero no me dijiste Nada de la fiesta El fin y al cabo Hizo su fiesta Yo hice Una conexión Entre mi amigo Fernando Y el distinguido Señor Vladimir Quien es Quien vende A Rochi A Santiago Le mal informaron Y muy mal Le mal informaron Al señor Licenciado Brito Parece que no Conoce muy bien A Nelson Javier Ojalá Y me conozca bien Y me dé la oportunidad De ser su amigo Los fundamentos Reales Esa actividad Es de la empresa Luxury Esa fiesta No es de Nelson Javier Si es mía Me hubiese ganado Unos cuantos millones De pesos Me hubiese gustado Que sea mía Y tener el dinero Que no me queda mal Pero lamentablemente Esa fiesta No es mía A Rochi A Rochi Que le informen bien Porque Rochi Puede pensar Que esa fiesta Es de Nelson Javier Como él me quiere tanto Puede pensar Lo que él entienda Y esa fiesta Rochi No es mía Esa fiesta Su manager Le entregaron El dinero La primera parte El martes Con recibo y todo Y la segunda parte La noche de la actividad La madrugada de la actividad Se la entregaron En efectivo Por favor Que traten de Sacar mi nombre De ahí En el caso De que la fiesta La actividad Pertenece a Nelson Javier Respeto a todos Respeto a Santiago Respeto a Brito Respeto a Vladimir Respeto a Rochi Y respeto al pueblo dominicano Pero yo soy un hombre De 41 años de trabajo Que he vivido mi vida Marcada Por el respeto Y la verdad Que Dios le bendiga A todos Repito La fiesta De Jarabacoa Esa fiesta No fue contratada Por Nelson Javier Dios le bendiga Escúseme Que estoy un poco Aitado Porque no me gustan Las mentiras Dios le bendiga Muy válida La aclaración De esa epopeya De la comunicación El maestro Nelson Javier Cariñosamente El cocodrilo El coco Mucho cariño Y afecto para él Cuando estuve en Santiago En mi época de estudio De los primeros medios Que me dieron la oportunidad Fue el show de Nelson En el canal 25 Así que Que se está desligando Varga Vila Pero que A cualquiera le puede pasar Uno lo que tiene que decir Es que Dios lo libre Así es El que está picando carne Se puede cortar un dedo Amén Bueno Dios libre ¿Verdad? Pero fíjense Para seguir con el tema De Rochi RD Y compartes El vocero De la policía nacional En La Vega El oficial Dizos Roja Ha informado Que se ha emitido Una orden de arresto En contra de Adderlin El urbano Conocido como Rochi RD Tras este tiroteo En la discoteca De Jarabacoa Dice El vocero De la policía Que el altercado Inició Según la narrativa Que ellos tienen Con la participación De Adderlin Ramírez Mejor conocido Como Rochi RD Y otra persona Que se encontraba En el área VIP Durante el evento Daniel Abreu Eso es lo mismo Que dice Que sale en el video Prácticamente Al parecer Esa es la narrativa Entonces El cierre temporal De la discoteca Ya lo dijimos Que está Pero aquí hay Otro ingrediente Ahora la discoteca Le dio duro Oye En el comunicado Admitimos el error Admitimos el error De que es un sitio fino De que es familiar Muy fino Muy fino Al más alto nivel Entre comillas Señores Todos los cuartos No se cogen Ustedes no pueden estar Dicen No que fulano Está pegado No vamos a hacer tanto Miren entonces Aquí está Contra la persona Que se ha emitido La orden de arresto Que está Le hemos compartido También en pantalla Con producción Que alegadamente Fue La persona También protagonista De este incidente El nombre Lo tiene Un poco Limitado Vamos a ver Si podemos poner En pantalla Pero La subdirección De investigaciones De la policía Nacional En La Vega Tiene Una Unos Avisos Donde dice Que busca A este individuo A este hombre Que reside La calle principal Del sector Barrio Blanco En el municipio De Jarabacoa Que también Se ha emitido Una orden De arresto En contra De él Bargavilla Yo no quiero Desaprovechar La oportunidad De lo que decía Nelson Que ha estado Ligado al mundo No solo de la diplomacia Sino de El mundo telero Señores Jarabacoa Es una reserva De hecho Es uno de los lugares Favoritos míos En el mundo Que triste Ver todos Estos hechos Alrededor de Jarabacoa Hemos visto Algunos videos También De algunos compañeros Que hablan De que Kiko Laquema Estaba Interno En algún lugar De Jarabacoa Ustedes saben Que se hizo Viral en estos días Lo del patrón De Jarabacoa Que es una persona Que él mismo En los videos Se dice Ligado A César El abusador En su tiempo Se habla De una cantidad De asentamientos Para decirlo así De personas De dudosa reputación Que se estarían Asentando Ya sea Comprando villas Alquilando Y esto viene Desde antes Yo tengo La información Que a propósito De la pandemia Mucha gente De dinero No importa Donde venga El dinero Se mudó A Jarabacoa Empresarios Ex políticos O ex funcionarios A propósito De la pandemia El que tenía Su casa de campo No solamente En Jarabacoa Pero Jarabacoa Es como el ícono De la parte De campo Fuera de casa De campo De la romana Que es otra cosa Jarabacoa Es como el ícono Y queremos compartir Un video Precisamente Haciendo Una retrospectiva De como Hemos tenido Fugitivos O personas Ligadas Al bajo mundo Que se han recluido En Jarabacoa Y tenemos En su momento Quien fue el presidente De la DNCD Que hoy está En desgracia Lamentablemente El general Alburquerque Vamos a ver Lo que decía En ese tiempo A propósito De una búsqueda Queremos saber Si César El abusador Acuó con complicidad Que partió Del territorio dominicano Recogió Varias millas Al parecer César Dicen que César El abusador Acuó con complicidad Que evadió El territorio dominicano Las autoridades dominicanas No pudieron apresarlo No, no, no Es crimen organizado Vamos a establecer algo Es crimen organizado Es toda una organización Criminal De grupos Que le dan cobertura Tienen cual espalda Tienen casas de seguridad Ok Nuestra primera información Fue que El día primero De noviembre Nosotros seguíamos Una georeferenciación De un número Que dio en Loma de Cabrera Posteriormente Grupo de ellos Que le estábamos Dando seguimiento Se reunieron La primera semana Viernes La primera semana De noviembre En un complejo En Jarabacoa La segunda semana Repitieron lo mismo Y la tercera semana Entonces Nosotros En una georeferenciación Geolocalización De un número Un contacto Nos dio también En el complejo Posteriormente Enviamos tropas allá De inteligencia Fuimos asistidos Por el señor Ministro de Defensa Que nos mandó Del sexto batallón De cazadores Y el señor Comandante general Del ejército Fuerzas especiales De los SWAT Y equipos electrónicos De la policía nacional Así como del DNI También Y nuestro Nos apostamos En Jarabacoa Y comenzamos La localización Allí en una cabaña Encontramos Algunos documentos Y muchas evidencias Junto con el ministerio Público Que el señor Procurador Nos dio toda la asistencia Lamentablemente Logró evadir el cerco Pero Con un número Satelital Que él tenía Nosotros lo pasamos Hacia Los marques En los Estados Unidos La DEA Y el FBI Y posteriormente Fue apresado En Colombia Literamos Que esto es un video De background Histórico Retrospectiva Como desde ese tiempo Se estaba buscando En Jarabacoa A el señor César el abusador A propósito A propósito Yamel De Félix Albuquerque Comprez Que en ese momento Era el director De la Dirección Nacional De Controles de Drogas La primera corte De apelación Del Distrito Nacional Le acaba de ratificar La condena De 12 años De prisión Por el asesinato De el comunicador Y animador Manuel Duncan Bueno Y agregar Señora Hacernos la pregunta De si ahora Jarabacoa Es el nuevo resort De las personas Que pues Tú sabes De los capos Y demás Y hablando señores De Jarabacoa Yo espero que las autoridades De Jarabacoa Pues sigan investigando Lo que sucedió En esta discoteca Y que nos puedan dar Algún tipo de información Más información Sobre lo que pasó Nosotros estuvimos aquí Una persona Hablando de turismo La semana pasada O antes pasada Y hablábamos De que Jarabacoa Señores Es un lugar Que sí sagrado Es de los pocos lugares En la República Dominicana Con Constanza Donde se puede hacer Senderismo Donde se puede hacer Un tipo de turismo Diferente A lo que usualmente Se hace Que es Sol y playa En la República Dominicana Así que hay que cuidarla Lo que pasa Yamel Es que también Tú tienes que entender Que los que somos Citadinos O capitaleños Pensamos que después Del peaje Todo es monte Entonces Como Jarabacoa Está obvio En nuestra parte norte Me imagino Que todas esas personas Que quieren tener Libre acceso Para hacer cualquier cosa Y esconderse Pues entonces Asumen su postura De irse Para allá Cualquier diablura Cualquiera Cualquiera de esas Travesuras Y por supuesto Complázcame ¿Qué es lo que pasa En una tarima? Ahorita escuchamos Yo no sé si hasta Podemos poner un pedacito Ahora para refrescarle La mente a la doctora El tono de voz Con que Roche Está hablando El fuego El calor ¿Qué pasa En un evento así En una tarima Para que las personas Pierdan el control Se desinhiban Ahí había patada Botella Bocinazo ¿Qué pasa? Y ya siendo las 4 y 15 de la mañana La salud mental De un equipo artístico De un artista Y de los clientes Lo que pasa es que Tú estás hablando De que la salud mental De un equipo Yo no tenía ninguna salud mental Es lo primero Eso está nulo Pero yo quiero hacer Antes de hacer ese De dar esa respuesta Y ese análisis Tengo que aclarar lo siguiente El 60% de la población dominicana Es una población joven Y de ese 60% Estamos hablando Que más de la mitad Está por debajo de 25 años Y resulta que dentro de ese grupo El 60% no hace nada Son los famosos mini Ni trabajan ni estudian Pero esos son los que están En las discotecas ¿Qué ocurre? La mayoría de los que van ahí Empiezan a mostrar Lo que es una conducta De histrionismo En donde a mayor ostentación Hago de lo que yo estoy Mostrando en ese momento Pues entonces Más llamo la atención Y resulto ser Alguien importante En el lugar Acordémonos Miren Yo voy a confiar algo Hace un par de años Cuando empezó esta conducta En las discotecas Que dicho sea de paso Se vuelven todo Un escenario Todo un espectáculo Porque incluso Cuando te llevan la bebida Le ponen una vela De cumpleaños Y todo el mundo ve En que mesa Fue que se pidió eso Pero eso hace alarde A que mira Estoy comprando una bebida Que es bien costosa Porque no se lo ponen Puedo mencionar nombres No se lo ponen A los zorrones nacionales Se lo ponen Son Aquellas bebidas Que son Ustedes saben De diferentes etiquetas Se lo llevaban a una mujer Con poca vestimenta Exactamente Y por si acaso También salió a relucir Un refrán Que decían Chipa, chipa Y las mujeres Que tienen peluques Que se las recojan Porque cogían fuego Miren que ocurre Cuando se junta alcohol El cerebro se desinhibe Empieza una euforia Tipo bola de nieve En donde incluso Tú por estar en un lugar En donde supone Que es controlado Y que te encuentras En una zona de confort Te crees Las personas se creen Con el derecho De poder manifestar Lo que sienten O lo que piensan En ese momento No respetando Lo que es en este caso La opinión del otro No hay una cosa Que dé más fuego Por todos los lados Que una persona Que esté defendiendo Un argumento Con dos tragos de alcohol Por supuesto La música Que dicho sea de paso Hay estudios En salud mental En donde Se puede demostrar La influencia De la música Y el tema De las conductas Violentas Con algunas específicas Que es lo que dicen Las letras En el momento Que la persona Tiene un trago Un trago de alcohol Y sabrá Dios De cuántas otras cosas Doctor Había otra cosa En el caso De Jarrabacoa En este evento Mira en las discotecas Si había armas Y eran las 4 de la mañana Digamos que empezaron A llegar entre las 10 Y las 11 Y las 12 Para estar a las 4 Con ese ánimo Se necesita un yompeo Más que el alcohol Algún polvito blanco No yo no sé Porque hay de colores Hay de muchas cosas Y se puede Inclusive Se puede inclusive Ver La exaltación Y la euforia De muchísimas de las personas Vamos a recibir Una llamada Por favor Para ver Que opina la población Y que piensa De esto que está pasando En nuestra sociedad Y que es tan público Y tan viral Buen día Buenos días Saludos Saludos muchachos ¿Cómo están ustedes? Gracias ¿Con quién hablamos Y de dónde? El amigo de Colombia Freeman Destinide de Boston Gracias Freeman Cuéntanos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estaba el COBA? Mira Colombia Yo te voy a decir algo Y quiero que por favor No me cortes la llamada Muy rápido Miren Aquí en Boston Se da una situación Como lo que dijo Uno de los muchachos Que está diciendo ahí Después Del hotel party Del convite dominicano Aquí Sucede lo mismo Que sucede En la fiesta de Roche Hay muchos delincuentes De muchas bandas Vendedores de drogas Perdón Si se puede decir Que se juntan En los hotel party Por ejemplo Alrededor del franquipal Y ubican a las víctimas Y ahí las matan Todos los años Todo el mundo lo sabe Matan dos y tres Aquí en Boston Porque lo ubican Tú sabes Van a ese tipo de eventos Las bandas Se reúnen en ese lugar Yo siento mucha tristeza Porque nuestra juventud Tiene un ejemplo Y yo te lo voy a decir Coloquia Hasta la gente decente Como ustedes Quítenla Ustedes son personas Educadoras Y llevando a la juventud Y a las mujeres Por un buen camino Los influencers Hoy yo vi a gente Hablando de Roche Y ganando View No voy a mencionar Los programas Porque yo los veo todos Pero había gente Que estaba diciendo Oh mira No teníamos View Si no había nada En el medio Para uno Ahora vamos a buscar Los Views Porque el medio De los Views Está apagado No había tema Que hacer Ahora van a agarrar A Neson Javier Mi respeto A los pocos Y toda esa gente Ahora van Todos los influencers A sacarle Un provecho a esto Pero esa gente No aportan nada bueno Para la sociedad Lamentablemente Vamos por el camino Del Salvador Chin a chin Chin a chin Y chin a chin Aunque ustedes no lo crean Y aunque la gente De cabezada No ustedes Y no Mucha gente no lo crean No están empujando A ese lugar A ese lugar Porque si tuve La 42 Si tuve Los eventos De todos esos tigres Son un gueto Porque allá en España Yo viví en España Por 17 años Y allá están Unas bandas dominicanas Que van a esos lugares A cazar personas Que le pagan Para matarlos En eventos Y lo que dijo Una persona Ahí no lo muchacho Bueno Gracias a Freeman Destiny Que llamada Es una llamada Muy importante Importante también Visibilizar este tema Yo creo que Si nos aislamos Por eso quisimos Dedicar este tiempo En el programa No para hablar De Rochi Como artista Estamos hablando De una conducta social Estamos hablando Del peligro De un lugar Que es prácticamente Un santuario Del ecoturismo Como Jarabacoa Donde hemos recogido Que distintos Narcos Y pandilleros Buscados En el caso De Kiko Laquema En el caso De César El abusador Y de los mismos Que están involucrados En este evento Que tienen asentamiento En Jarabacoa Están las autoridades Mirando para allá Tenemos otra llamadita ¿Con quién hablamos? Muy buenos días Habla Víctor De De Yonte Adelante Víctor Muy buenos días Para la doctora Y los demás Personas Que están ahí Fíjense Es lamentable El caso De nuestro país Donde De la educación Modelo De los pobres De antes Que no tenían Ni para comer La gente De 70 80 años Que yo casi Voy por ahí Hoy en día Niños Teniendo niños Abuelos Y padres Apoyadores Que le dicen A los niños Que ese modelo A seguir De ese señor Como le llaman No sé El loco Ese que canta Porque para mí Es un loco Una gente Que actúe así Para mí A mi edad Es un loco Entonces Le digo Esos no son Buen ejemplos Me uno A la primera Información Que dio El señor Que llamó Esos son Clanes Bandas Que tienen Su punto De droga Y su punto De vender Todo ahí Para que Pongan Nuestro país Por debajo La ley Es solo Primero Principal Autor De delincuencia Que no toman Acción En contra De esos Artistas Urbanos Porque Que da pena Y asco Y vergüenza Que es nuestro País En vez de avanzar Es peor Que Haití Casi por debajo Muchas gracias Es el modelo De éxito El modelo De influencers Pero lo contratan Los políticos Para campaña Ojo Ojo Y responsables Políticos Ellos están haciendo La tarima De todos los cierres De campaña Ellos están haciendo La tarima De todos los carnavales Que lo contratan La principal empresa De este país Vamos a dejarnos De doble moral Entonces Pero tú sabes Por qué Es precisamente Porque esa gran Esa gran masa Esa población Esa 60% Que yo te digo No está educado Una vez En este mismo panel Nosotros dijimos Que a nuestras autoridades Le convienen Personas no educadas Personas brutas Porque son Los que se dejan Llevar por la manada Yo creo doctora Que hay que separar Una cosa es Una manada Que es fácil Es moldeable Hace lo que tú digas Que hagan Porque no tiene educación Y otra cosa es Que las masas Tú le alimentes Con cosas Que te incitan A la violencia Y que son De los antivalores Es que por eso Por eso Ese es el mismo Concepto de manada Una influencia Totalmente Tú influyes De la forma Que tú quieres Para mantener A la gente entretenida Totalmente Tenemos una llamada Saludos Sí, buenos días Fernando De la zona oriental Adelante Hola Fernando Ahora licenciado Que recuerde Que después de la noche Usted liga alcohol Drogas Y gente que está mal alimentada ¿Qué es lo que va a pusir? Qué problema Ay sí Me faltó eso La malnutrición Esa es otra cosa La nutrición El cerebro Y la doctora Que es científica ¿Verdad? Puede hablar más que yo De eso El desarrollo Del cerebro De las neuronas De las células De la mielina Y todas esas sustancias Y la dopamina Y todo lo que produce Hay que comer bien Hay algo muy particular La falta de identidad Que tienen nuestros jóvenes Nuestra población Que está por debajo De los 35 años Señores Es tan amplia Porque aquí Ahora mismo El tú Tener una presencia El tú valer Tiene que poseer Y lamentablemente Un modelo Totalmente dañino En donde Mientras más tengo Pues más valgo Tenemos otra llamadita Saludos Saludos Buenos días Para mí es un honor Hablar con Tan Relevantes personas La admiro Alcántara Como admiro A cada uno de ustedes Soy comunicador También Recibo en Boston Y quiero dar A través de aquí Una primicia El gobierno Se ha burlado No este Desde el gobierno Leónel Fernández Con el asunto De la importación De vehículos Nos estamos Organizando Los dominicanos En el exterior Para Paralizar Primero por 24 horas Las remesas A dominicana Y luego eso Lo extenderemos De no ser Catado Nuestro llamado Con la importación De vehículos Las personas Entienden Que el órgano Más importante Es el corazón Pero no El órgano Más importante Es lo que tenemos Cuando nos sentamos En el toile Porque si se niega Eso a hacer Se para el corazón Se para Todos los intensos Yo me sé Ese cuento Que ya parada Tienen un nombre Ustedes Tienen un nombre Como sociedad Para formalizar El llamado Te voy a dar Los datos Porque ya yo Mandé a pedir A un amigo Que tenemos en común Para darte la primicia Porque te digo Que te admiro Enormemente Pero sí Ya tenemos Más De 4 mil firmas De dominicanos En el exterior Que estamos Haciendo un llamado De igual manera Multiplicándonos Por 5 ¿Qué es lo que ustedes Quieren Con la importación De vehículos Rápidamente? ¿Qué es lo que ustedes Piden? Te voy a explicar algo El gobierno dominicano Ha mandado al dominicano Aquí en el exterior A vender drogas No es cierto Que un dominicano Trabajando serio En el caso mío Que tengo que pagar 3 mil 750 dólares Nada más De vivienda Seguro de carro Más gas Agua Luz Y todo lo que tengo Que pagar Mandar un vehículo Menos de 5 años Cuando aquí andan Circulando vehículos De 10, 15 años Mejores condiciones Que un vehículo Recién importado En República Dominicana Pero el problema No es ese El problema Para no robarte más tiempo Radica En que hay una Hay una Delincuencia organizada De dealers Que se te acercan Te dicen Si me pagas tanto Te llevo el vehículo No importa el tiempo que sea Y eso tiene que ver Con los legisladores dominicanos Y quien te habla Puedo dar mi nombre Yo fui candidato A diputado de Ultramar En el 2011 Soy Carlos Matos Comunicador De República Dominicana Conocido Como el El ideólogo De Enrique Gutiérrez Que fue Locutor en mi programa Y donde se inició Salvador Odiño En mi programa también Bueno déjenos Carlos Con producción por favor Déjenos su número Porque yo pienso Que esta iniciativa Debemos tener En el marco De otro espacio Para que podamos Y un abrazo A toda la comunidad Tan fuerte que nos ve En los Estados Unidos En Europa Pero especialmente En los Estados Unidos Y yo creo que Muy atinado el llamado Porque Pienso que forzamos demasiado Cuando hablamos aquí Que las remesas Significan más Hasta que los ingresos Por turismo Que si vamos a eso Es nuestra principal fuente Creo que debemos Tratar mejor A los dominicanos Que están fuera Ciertamente Aquí se trata Al dominicano En el exterior Bien solo en papeles Hay un informe demográfico Que se hizo el pasado año Que da cuenta De que tenemos Casi 3 millones De dominicanos Que viven en el exterior La mayor cantidad En Estados Unidos Seguido de Europa España principalmente Pero no se le da el valor Y el pasado mes de enero Los dominicanos Del exterior Enviaron al país Más de 800 millones De dólares En remesas Y el pasado año 2023 Enviaron más de Mil millones de dólares En remesas O sea Que es alarmante Lo que está planteando Ese colega Comunicador Ese amigo De que le van a cortar Ese oxígeno A la República Dominicana Donde eso hace Un aporte extraordinario Al producto interno Bruto Pero eso habrá que revisarlo El tema de la importación De los vehículos Él se refiere a la medida Administrativa De la Dirección General De Aduanas Que viene desde La anterior gestión Que prohíbe La importación De vehículos De más de 5 años Al país Usted lo prohíbe Pero hay gente Que trae vehículos Individuales A través de los dealers Como bien él señalaba Y eso Tendrá que revisarse